Mi gente, mi gente, gracias por acompañarme a esta nueva aventura. Pues aquí vamos de nuevo, mi gente, a ver qué tal nos va el día de hoy. Miren, ahí hay cosas. Voy a ir ahí. Ok, vamos a ver acá. A ver qué tal nos va el día de hoy. Miren. Gracias por acompañarme. Voy a ir aquí, miren. Wow. Vean. Vean. Miren esta, eh. Wow, también eso. Miren, trapeador. Ahí hay otro, miren ese. Miren esta. Wow, almohadas. Miren esta. Todas estas están como nacidas. Pero la vamos a llevar. Miren. Ya se me cayó algo. Y, wow. Hice el ruido con la cámara. Miren. Wow, qué mal hay acá. Miren esto. Este es de la ninja. Este, vamos a ver. Está quebrado. Velas. Miren. No sé qué es de la caja. Miren esta. Este muestra. Esta, no sé qué es. Pero me la voy a llevar. Miren, miren. Voy a abrir acá. Voy a ver del otro lado. Allá. A ver aquí. Wow. Esto. Este está quebrado. Está quebrado. Qué lindo. Esto de abajo. Tienen este quebrado. Ay, aquí hay un hambre. Velita. administrators. No sé. Está. Ay, no sé. Esto de qué son. Miren. Allá voy a ver de qué son. Esta... Se quebró también, y aquí quebró, wow se quebró, y aquí abajo, vamos a ver que acá abajo. Esto, miente, esto así, voy a hacer para acá. Voy a seguir viendo, ¿no? Esta está quebrada, está quebrada esa. Y se ruido, y no podría ser, esto está quebrado, y eso es todo, mi gente, vámonos. Voy a cerrar acá, no pude cerrar. Este, ahorita voy a ir al verde, mi gente, al verde voy a ir, ¿ok? Voy a ir al verde, a ver si encuentro algo en este, en ese verdecito, porque fui al gris, pero me vine a dar la vuelta porque hice ruido. Y no quiero, ¿verdad?, que me vean. Así que vamos al verde. Solo fui a dar la vuelta ahí, por si salía. Pero vamos a ver. Miren este. Wow, qué susto me dio. Miren acá vamos a ver. No, todo es de construcción. Ya es cosa quebrada. Voy a cerrar. Voy a cerrar aquí, voy a seguir. No puedo. Ya le cerré ahí, en el otro no hay. No hay, mi gente. Vamos a ver acá, mi gente. Vamos a ver acá, vamos, vamos, vamos a ver. Aquí venimos a este, miren. ¿Qué es esto? No, 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 está todo, esta está todo ya. Feo. Ahí se le cae una sombrita. Me voy a meter. Esas cosas se enruyen, gente. Miren. Uy, pero qué bonito. Está este. Ahorita me lo voy a llevar. Ahí se pasó. Pasura aquí. Pasura aquí. Y esta de acá abajo. ¿No? solo ese este ya está todo abierto ya está muy abierto ahí que anda en la basura no lo viste vámonos vamos a ir a otro a ver si puedo poner este acá abajo y no se me quiebra vámonos vámonos aquí venimos mi gente pero por lo que se ve ya pasó la basura miren sí ya pasó la basura así que pues vámonos 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 porque aquí la basura ya pasó vamos a ver si hay algo acá guau y como llovió se mojó todo miren guau cuántas cosas hay vean gente aquí se cayó algo miren guau pero están embarradas de algo voy a traer una bolsa y la voy a sacar ok aquí anda mi bolsita miren aquí hay cosas pero si ve que están como voy a poner los guantes y rápido ay vamos a ver ya me van a mojar miren ay no quiero llevar mi caja vacío este sí tiene miren este aquí tiene ese no tiene este sí tenía pero miren que le cayó ve el este esta es la caja donde está le tiraron los dulces encima este no tiene oh miren aquí hay un pay le rompieron algo ahí vean esta ve oh la rompieron esa la rompieron la guitarra la rompieron miren esto lo rompieron todas aquí no hay colitas miren como como hicieron todo esto esta bolita me gusta un arete no pues esto es todo lo que había aquí miren ay esto miren que bonitos voy a meter esto miren voy a meter todo esto voy a ver en esta ve que hay acá miren les vaciaron las cosas miren oh wow que bonito este miren vamos a ver le puedo quitar esto este no tiene nombre miren no esto no y aquí que hay una funda miren pero la mancharon así la vamos a llevar vamos a ver vamos a ver que más hay aquí un sticker ay que bonita esta de adorno miren una cámara me gustó como para adornar verdad eso es todo miren mi gente no todo esto está dañado bueno voy a ver que más hay acá ahorita me voy a meter mi gente me voy a meter voy a ver esa que está ahí vamos a ver esa quiero ver quiero ver si esta tiene pues si se siente que tiene ahorita vamos a ver miren este este miren luces solares oh miren este esta vez tan buena miren oh es todo el juego este lo voy a poner aquí este aquí está bueno este le pone aquí oh este es el de las luces miren voy a ponerlo aquí y voy a seguir buscando acá abajo acá abajo caja caja pasilla aquí no puede miren miren ya esto de abajo está como miren como hurgado como que alguien vino ya verdad y y lo hurgó pero ahorita ya me vámonos no quiero que me va a tirar eso vámonos ya eso de abajo ya está como que ay voy a meter esto así miren aquí están esta es la cajita cargados esto y este quiero ver miren que bonito este si miren ahí está iba a ir a ese verde que ven ahí pero miren aquí hay un camión y lo están desvaseando pero ahorita no voy a poder ir a ver si al ratito vuelvo a pasar ok vámonos bueno aquí vengo a este otro aquí venimos a este otro vamos a ver qué tal qué tal nos va esas bolsas colgadas alguien este mis guantes por acá alguien los vino vino a tirar ahí la basura miren ahí les quedó colgada la bolsa oh el de la basura ya oh ya pasó el de la basura voy a ver acá ahí hay una caja de estos guantes están muy jalitos miren una copa ahí me voy a meter para más rápido ok me voy a meter para más rápido a ver qué hay aquí esta está vacía ya me gustó está quebrado esto me está para basura no miren hoy me han tirado la verdad vamos a ver esta este es un restaurante pero ya está atrapado no hay así que vámonos voy a ver esta esta es un bolsa de miren de comida bueno vámonos mi gente no hallamos nada ok vámonos hola hola miren por aquí ya saqué las cosas que encontramos el día de hoy y pues la verdad que todo lo que encontramos el día de hoy no fue mucho pero a mí me encantó lo que encontramos y voy a empezar por mostrarle lo que está aquí miren esto yo sé que ustedes vieron cuando yo agarré una bolsa y nada más la metí así porque como ustedes ya saben verdad no puedo ponerme ahí a ver si está bueno si está malo o que le hicieron o que le hicieron o que es verdad porque si no pues ahí me van allá y estos este está muy bonito creo que es como para forro de de un sofá esto creo que son dos dos piezas miren aquí está una y aquí aquí está la otra miren con cíper con cíper este es como para los dos cojines de arriba miren de un sofá hasta con aquí está miren el cíper el cierre ahí está y está muy bonito la verdad y pues y por aquí miren por aquí es esta caja miren que solo eché así así nada más verdad y miren aquí la mancharon un poquito y esta la tiraron nada más porque aquí miren viene así esto de aquí se quebró pero vean la verdad que si funciona y ahí viene lo que es el trapeador este trapeador no es de miren este este palito está aquí ahorita se lo voy a mostrar ese trapeador ustedes vieron que también lo metí este es aparte y pues ahí verdad vámonos aquí vean aquí les voy a mostrar aquí está aquí está el palito del trapeador aquí está todo ahí y pues la verdad que está verdad muy bien así pero este mismo lo podemos usar así que pues hoy vamos por acá ahora miren lo que pues esta cafetera miren wow estaba en su propia caja mi gente aquí está miren lo que es el manual el manual estaba aparte tirado pues pero yo lo agarré y así lo puse miren aquí está su cajita miren está toda completa nada más por aquí le mancharon pero está toda completa no la no la cortaron miren nada no la cortaron miren y es así miren qué bonita esta es una ninja wow a mí me encantó y quizás la tiraron este yo la abrí le di vuelta aquí y la saqué porque como que quizás la usaron y la fueron a regresar nada más adentro como que tiene una manchita de agua por eso es que la regresaron verdad y pues ellos no la van a volver a vender así y todos trae todas las piezas miren esta es otra pieza que esta pieza se pone acá y esto se pone acá y ahí miren ahí mueve la leche y pues ahí lo calienta vean la verdad que esto sí me encantó mi gente me fascinó una cafetera vean y por acá este este para picar miren este es para picar así todas estas y ya lo saqué ya lo vi y está todo todo completito este está todo completo vean me gusta porque está pequeño no está grande así que este no cubre mucho espacio en la cocina miren este está todo completo y muy bonito para picar todo lo que es así miren la verdad que sí y por acá vamos a venir miren este este es así este es así miren me voy a mostrar vean es para picar y pues solo se le da vuelta ahí y se mueve lo único que no trae como las otras piezas pero eso no importa porque se le tapa verdad aquí se puede tapar así y se pone un trastecito abajo y ya se muele este este es para el baño esta candela que vieron también esta velita miren esto nada más aquí que se quebró pero eso no importa este zapatito que yo creo que esto es algo más porque trae esto aquí si es algo más y de aquí ven se quebró pero está muy bonito para ponerlo de adorno vean qué lindo está y esta vela que por aquí le falta la parte de abajo pero este pues aquí trae el plástico que este se le quita se limpia y ya se puede dejar así de adorno y esto de aquí que yo creo que estos son vasos verdad miren son vasitos aquí dice en el papel ahí que pues no no dice que son miren aquí dice que pues los regresaron verdad pero son dos vasitos y estos de acá miren qué bonitos están estos me encantaron yo sé que por ahí vieron cuando agarré una bolsita y así como estaba yo la la metí al carro esto y pues estos cuatro son los que venían mi gente vean qué bonitos están miren solares vean qué lindos y por acá por acá también tenemos esto estos lentes aquí hay unos audífonos aquí hay un sticker miren qué bonito está por aquí hay unos que hay de teléfono qué bonito está este vean qué bonito es así está este otro que este no traía como la cajita pero está pero está bueno por aquí hay un protector de teléfono para la pantalla esto es un cargador estas son unas colitas miren unas colitas por aquí este es para poner pues los audífonos verdad los y este vean estas son solares qué bonitas están listas ya las metí en la caja yo sé que cuando las agarré verdad solo así las agarré y las metí pero ahorita ya las ya las metí en su cajita y esta es una bocina aquí está el piano miren ahí está en su cajita y este juego vean qué bonito está es así miren para que jueguen los niños y aquí está la almohada miren aquí está la almohadita pues por ahí vieron este ahí voy a quitar este para mostrarles qué es la almohada esta es la almohada pues vamos a ver verdad qué tal pues le quitamos ahí lo que pues traía verdad un agadita ahí con cloro vamos a ver qué tal si no pues a ver qué pasa esta funda miren nada más aquí como que le mancharon pero así está muy bonita así para meter por verdad un cojín y trae el zíper inicié donde trae el cierre aquí está vean porque yo yo la cerré ahorita miren ahí está y por aquí los dos jueguitos de estos me salieron dos juegos dos juegos miren qué bonitos están nada más que por aquí les mancharon miren los mancharon pero poquito pero son dos miren hay uno dos tres y cuatro son dos jueguitos porque uno es grande y el otro es más pequeño miren aquí está aquí está este hoy está este miren que este pues este lo traje este lo traje porque por aquí verdad puedo poner lo que es pues la camarita y miren así no tiene las otras piezas pero así sirve pues este más y por acá está este vean nada más porque está aquí esto es lo único que tiene pero vean qué lindo está el color ay el color me fascino blanquito con negro y por acá este mi gente este es un juego de pues de camera un juego de sábanas del tamaño aquí dice miren queen y toda está completita no la rompieron nada 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 más aquí una funda lo que es una funda está manchada miren solo es esta por eso la dejé encima pues para mostrársela esta es la única que está manchada de ahí la otra funda el cubre cama nada ni el cobertor está manchado así pues eso es todo por el día de hoy mi gente hermosa la verdad que a mí me gustó el hallazgo del día de hoy y si no te has suscrito pues te invito a que te suscribas que me regales un like y puedes seguirle para adelante verdad siempre para adelante y gracias a ustedes por mandarme pues esas bendiciones esas vibras positivas mi gente y esos ánimos para seguir verdad pues en esto yo sé que no es mucho es poquito pero la verdad que es una buena búsqueda mi gente y pues nos vemos en el próximo video mi gente hermosa así que bye bye